Música Mamá, yo quiero saber que dónde son los cantantes que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus drogas fascinantes que me las quiero aprender ¿De dónde serán? ¿Serán del agua? ¿Eso? ¿Serán de Santiago? Eso es fácil Esto es Son de la Loma, muchachos, donde son los cantantes No te equivoques, ¿eh? Música Mamá, yo quiero Música 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 Música